Esta reunión está siendo grabada. Esta reunión está siendo grabada. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, me da mucho gusto nuevamente saludarlos, darles la bienvenida. Buenas tardes para quienes también se están conectando de otros continentes. Mi nombre es Marta Lucía Gutiérrez Echeverry. Soy la secretaria general de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS. Y nos corresponde a la conversación de esta mañana. La sesión. Por favor, recordarles si nos pueden colocar en silencio sus audios para evitar cualquier distorsión. Bueno, hoy estamos llegando al final de la semana en nuestra jornada de capacitación. Y en esa medida, pues, recordarles que este programa es un esfuerzo conjunto del programa de Solution Plus y de GEFT, iniciativas que buscan justamente promover y acelerar toda la adopción de la movilidad eléctrica y de la movilidad baja en carbón. Además, contarles que contamos también con la colaboración de TUMIC del proyecto de Descarbonizando el Transporte en Economías Emergentes, la iniciativa de CEBRA, de C40 y la Asociación Sustentable. De igual manera, contamos con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Así, permítanme nuevamente darles las gracias, las bienvenidas y también a cada una de las instituciones que hacen parte de este gran esfuerzo y apoyo en la generación de este programa de capacitación. Como les mencionaba el día de hoy, entonces, ya concluimos la unidad 5. El tema que estamos abordando justamente es adquisición, financiamiento y modelos de negocio. En esta oportunidad, la unidad la vamos a estar liderando desde la red latinoamericana de movilidad urbana, CIMUS. Y, básicamente, permítanme, por favor, darles la presentación de la agenda. Y, con ello, una vez presentada la agenda, recordarles que tenemos un espacio para que ustedes hagan sus preguntas. Les invitamos, por favor, que cada una de las preguntas, en la medida que se va desarrollando, cada una de las conferencias, la coloquen en el chat. Indiquen, por favor, su nombre, a quien dirigen la pregunta. Y, con eso, pues, podemos, al final, realizar la jornada de preguntas. También recordarles que todo el material de presentaciones, junto con las grabaciones, van a ser compartidas al final del módulo. Sin más, entonces, por favor, permítanme rápidamente hacer una presentación. Hoy vamos a tener una jornada bastante interesante de cierre. Por lo que les recomendamos a nuestros conferencistas ser muy puntuales con el tiempo. Vamos a tener una primera introducción por parte de Darío Cardona, como gerente de proyectos de CIMUS, donde nos va a mostrar los elementos clave para los modelos de negocio que se quieren implementar con buses eléctricos. Luego vamos a tener una presentación grabada de Margarita Parra, como representante de Clean Energy World. Y, básicamente, Margarita nos va a estar hablando sobre todo el esquema de buses eléctricos para América Latina, todo el modelo de planeación y de financiamiento. Luego pasaremos a ver un caso de éxito de Europa, que va a estar a cargo de Lidia León. Ella es subdirectora del Centro de Operaciones de EMT de Madrid. Y luego pasaremos también a ver un ciclo de cómo se hace la evaluación de ese ciclo de vida en las licitaciones y de buses eléctricos. Va a estar a cargo de Arnold Kerkov, de UITP, como jefe de división de buses. Luego vamos a tener un ejemplo de costos total de propiedad a cargo de Ana Beatriz Rebucas, de San Pablo, de Sao Pablo, Brasil. Y pasaremos luego a ver otro caso de estudio de América Latina muy interesante con Uruguay. Básicamente que vamos a estar viendo todo el tema de cómo se está reestructurando el tema de subsidios para el transporte público. Esto lo veremos de la mano de Ignacio Simón, especialista técnico de economía del programa de MOVES de este gobierno en Uruguay. Luego pasaremos también a Ignacio Simón, perdón, a Diego Silva, de DTPM, gerente de estrategia y de gestión contractual. Con Diego vamos a estar viendo también otro caso de estudio de electromovilidad en Santiago de Chile. Y finalmente pasaremos entonces a la jornada de sesión de preguntas. Por eso les agradecemos que por favor nos las hagan saber. Sin más, entonces, respetando nuestros tiempos, permítame por favor presentar a Darío Cardona, que es gerente de proyectos de nuestra red, Simos. Dará una introducción como mencionaba el tema de hoy. Entonces, Darío, te damos la aposta recordando por favor que tienes 10 minutos y al cierre de tu presentación para que también hagas el inicio del video que nos acompaña con Margarita Parra. Gracias, Darío, por favor. Muchas gracias, Marta. Y bienvenidos a todos. Vamos entonces. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Bueno, la idea es que veamos cuáles son los elementos claves porque durante la jornada de hoy vamos a ver varios de estos elementos ya en profundidad. O sea, cuando pensamos en la adopción de flotas eléctricas en el transporte público, generalmente se piensa solo en el componente del bus físico como tal, como si fuera la única inversión. Ahora, esto está muy alejado de la realidad. Para que esto sea realidad necesitamos tener muchos más elementos en cuenta y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero, los modelos de negocio vienen cambiando con la adopción de flotas eléctricas en el mundo entero. Ya no tenemos los mismos modelos de negocio de hace algunas décadas y por eso es importante ver entonces, primero, ¿cuáles son esos elementos que se deben financiar? Segundo, ¿cómo son las alternativas de financiamiento? Tercero, ¿quién asume cada uno de los roles que se requieren? ¿De dónde salen los recursos para el financiamiento de la movilidad eléctrica? Y ¿cuándo aplicarlo como en esa hoja de ruta de adopción de la movilidad eléctrica? Entonces, vamos a ver uno por uno de estos temas rápidamente. Vamos a ver entonces en el qué lo que tenemos es los diferentes elementos. Lo que les decía, primero pensamos en los vehículos como tal, pero juntos con los vehículos tenemos infraestructura, tecnología y gestión. Y en cada uno de estos elementos tenemos diferentes componentes. En la infraestructura tenemos los terrenos que son supremamente importantes, la infraestructura complementaria que se necesita para los vehículos eléctricos, las estaciones de carga que son requeridas, en la gestión tenemos la planeación, en los vehículos tenemos no solo el vehículo sino mantenimiento, tenemos entrenamiento y cultura y marca como parte de la gestión. Esto es supremamente importante porque si nos olvidamos de alguno de estos elementos, probablemente vamos a fallar en la implementación de la movilidad eléctrica. En la tecnología tenemos que tener un control operativo efectivo para la movilidad eléctrica con telemetría. Y estos son los elementos principales de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para financiar. No solo son los vehículos, sino que se tienen que tener en cuenta todos estos elementos, obviamente algunos con menor o con mayor costo. Y pasando entonces al cómo, vamos entonces a ver primero los modelos de negocio, que es supremamente importante, primero tener la definición de la propiedad y la definición del servicio. Es decir, podemos tener una propiedad ligada al servicio, tener todo esto en la misma empresa, que la empresa sea propietaria y operadora del servicio, o podemos tener la propiedad por aparte como se está haciendo ya en Bogotá, Santiago y Ciudad de México, en donde ya tenemos la separación de la propiedad del vehículo, de la operación del sistema de transporte. Entonces, tenemos dos modelos de negocio diferentes, que pueden ser la propiedad del servicio, tenemos las parcerías público-privadas o las asociaciones público-privadas, que son modelos de negocio diferentes, y tenemos modelos que ya veníamos trabajando desde los vehículos en diésel, como el leasing. Entonces, en los modelos de negocio es importantísimo tener en cuenta la separación de los actores, el equity para llegar al modelo de negocio definido, ya sea o de la propiedad o de la operación del servicio. Tenemos que tener en cuenta políticas públicas con marcos regulatorios eficientes para que nos permitan avanzar hacia una movilidad eléctrica. Ahora, esos marcos regulatorios que tenemos aquí requieren que tengamos una institucionalidad fortalecida, es decir, sin una institucionalidad fuerte o con niveles de madurez altos, difícilmente vamos a llegar a una implementación efectiva de movilidad eléctrica en el transporte público. Por eso es importante tener en cuenta las políticas públicas en el estado en el que está y hacer precisamente tener esos marcos regulatorios. Con las mediciones es importante tener clarísimo cuáles son los elementos de medición, tanto el desempeño de los activos como tal, en este caso el vehículo eléctrico y los elementos que vemos alrededor como la infraestructura y otras, y el desempeño de la gestión. Si tenemos modelos de negocios diferentes, pues tenemos que tener muy claros cuáles son los desempeños de los diferentes modelos de negocio. Y supremamente importante tener la satisfacción del usuario con respecto a la implementación de los vehículos eléctricos, que es al final nuestra razón de ser, es tener mejor calidad de vida para el usuario. Entonces es supremamente importante tener esa satisfacción y obviamente tener clarísimo los flujos del proyecto. Para eso es importante entonces arrancar con pruebas piloto, como lo han hecho la mayoría de las ciudades que lo han implementado, tener unos KPIs propios con una evaluación de los activos, clara de los pilotos como tal, una cosa es el desempeño de los activos ya cuando estamos en la implementación generalizada, pero los pilotos tenemos que tener una evaluación efectiva. Lo mismo de la gestión y lo mismo de las rutas en las que lo estamos implementando. Pasando entonces, ya vimos el qué, ya vimos el cómo, ahora es quién asume cuáles son los diferentes roles. Entonces en este punto lo que vemos es, primero, a llevarlo todo, es que tenemos un modelo de gestión que nos permite, debemos tener un modelo de gestión que nos permita tener el mapeo de los roles actuales, la evaluación de los procesos y saber los niveles de madurez en los que estamos realizando cada una de las tareas para saber si somos, quién es capaz de realizar cada una de las tareas. Se crean nuevos roles con la evolución hacia la movilidad eléctrica. Tenemos una evolución de la institucionalidad que tiene un rol de gestión, fiscalización mucho más preponderante. Tenemos, por ejemplo, operadores públicos. Ayer se hizo la inauguración de uno de los grandes patios de movilidad eléctrica en el continente que se hace en Bogotá, con un operador público que es liderado y operado principalmente por mujeres. Estos nuevos roles son supremamente importantes. Tenemos unos nuevos roles, por ejemplo, como los operadores de infraestructura, que si bien en América Latina aún no tenemos tan definidos esos operadores de infraestructura, son supremamente importantes en la cadena de transporte y hacen que el modelo de negocio termine cerrando como modelo de negocio de ciudad y hacen que los sistemas de transporte puedan pasar a una movilidad eléctrica. Y un nuevo rol que no teníamos antes, que ya se tiene en Santiago, que ya se tiene en Bogotá, que ya se tiene en México, como la operación de transporte no necesariamente ligada a la posesión de las flotas del transporte público. Entonces tenemos estos nuevos roles en donde el proveedor de vehículos es simplemente el que provee los vehículos, en este caso eléctricos, y el operador de transporte es el que se encarga del servicio. Tenemos nuevos actores, porque tenemos entonces la administración de los vehículos, la infraestructura, la tecnología, la energía, las baterías, como nuevos actores que entran supremamente importantes en este nuevo modelo de negocio. Entonces ya vimos el qué, el cómo, el quién, ahora de dónde salen los recursos. Entonces en este punto es una parte, tenemos que llegar a tener incentivos, tanto incentivos fiscales como financiamiento de desarrollo a partir, por ejemplo, ahora viene COP27 en donde se van a fijar nuevas metas. Para eso es importantísimo tener claro cuáles son las medidas que se van a adoptar en cada uno de nuestros países. Y tenemos que necesitamos nuevas fuentes de financiamiento para nuestros sistemas de transporte que no sean dependientes de la tarifa, es decir, no solamente podemos vivir por subsidios o de fomentos y no solamente podemos vivir de la tarifa, necesitamos tener nuevas fuentes y para eso lo que vemos es este triunvirato en donde tenemos medidas que tienen fuentes de financiamiento que vienen desde los vehículos principalmente particulares o la disminución o lo que tiene que ver también con desarrollo urbano y medio ambiente. Aquí vemos, por ejemplo, tarificaciones viales, aquí vemos impuesto al carbono, tienen que ver muchos elementos para buscar la disminución de vehículos particulares, el mejor uso del espacio urbano y el logro de objetivos medioambientales. Darío, perdóname, te recuerdo, te queda un minuto para que recorre donde es. Gracias. Perfecto. Estas son unas de las que vamos a dejar de complemento. Finalmente, entonces, vemos el cuándo y esto es supremamente importante porque, primero, tenemos que tener monitoreo de los elementos que vamos a tener. Como vimos, ya tenemos por una parte la evolución de los activos, de la gestión institucional y tenemos que tener, junto con el monitoreo, gradualidad en la adopción de la movilidad eléctrica. Con esto termino en donde es supremamente importante entender cuál es el punto en el que estoy, de mi institucionalidad, de mi nivel de madurez en las empresas del transporte, cuál es la satisfacción que tengo actual de los usuarios y hacia dónde voy a avanzar y por dónde voy entonces a adoptar precisamente la movilidad eléctrica para que me termine de cerrar no solo estos modelos de negocio, sino llegar a la satisfacción del usuario en su calidad de vida. Entonces, estos son los elementos principales que vamos a ver también a continuación con las siguientes presentaciones. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, a ti. Y bueno, por temas de tiempo, vamos a dar paso a proyectar el video. Y por favor, le pido al equipo que nos ayude en proyectarlo. Este video va a estar a cargo de Margarita Parra, directora del Programa de Transporte Internacional de Clean Energy World. y básicamente con esta versión corta ustedes podrán consultar en el repositorio que tendrán al final de todo nuestro módulo el video completo. Entonces, damos paso al video. Gracias. 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 Mi nombre es Margarita Parra y estoy muy complacida de estar en esta capacitación. Agradezco al equipo de Solutions Plus y a la plataforma G7 por esta invitación. Quisiera compartirles mi pantalla para poder empezar esto. Capacitación. Sé que están en un curso sobre movilidad eléctrica y precisamente el tema que yo les quiero compartir es el tema de las finanzas. Cómo adquirir, cómo comprar estos buses eléctricos que hacen tanta falta en nuestra región y a nivel del mundo. Buses que sean de cero emisiones o que sean obviamente movidos con electricidad de cero emisiones. Ya les contaré por qué yo trabajo en esto. Espero que estén viendo mi pantalla. Voy a hacer el slideshow. Bien. Mientras se carga, les cuento que trabajo en una organización que se llama Clean Energy Works. Soy colombiano, ya lo habrán notado por mi acento, pero nuestra organización está basada en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y nuestra misión, realmente nuestra razón de ser, ha sido trabajar en acelerar las inversiones para la mitigación del cambio climático. Soy la directora de los programas de transporte internacionales y estoy aquí gracias a la invitación, como dije, de UMI Solutions Plus y la plataforma G7. Como les contaba, mi ONG realmente tiene ese compromiso de acelerar estas inversiones y de que logremos la mitigación del cambio climático, pero además que lo logremos abriendo la economía verde para todos, es decir, teniendo una economía incluyente, no que esta energía limpia solo sea una comodidad que sea de la gente que pueda adquirirla. O sea, necesitamos soluciones para que estas energías lleguen a todos. En América Latina trabajo con dos grupos que los deben reconocer, el grupo CEBRA, que es el Zero Emission Bus Rapid Deployment Accelerator, que trabaja en varios países de la región, México, Colombia, Brasil y Chile. Y también soy parte del TUME eBus Mission, que también es un proyecto de la cooperación alemana que está dando asistencia técnica y que tiene como meta realmente acelerar el deployment de buses eléctricos, el despliegue de estos buses a nivel mundial. ¿Cuál es mi ONG dentro de estas parcerías, dentro de estas alianzas y por lo cual les estoy esta mañana compartiendo a ustedes esta presentación? Es que trabajamos en la planeación financiera, cómo adquirir estos buses. Y lo que les quiero comentar hoy es el resultado de un aprendizaje que llevamos cuatro años trabajando en la región, nuestra organización, junto a otros como el World Resources Institute, hemos podido dar asistencia técnica a varias ciudades que ya han adquirido buses eléctricos, como Bogotá, como Chile, Ciudad de México. Y de todas esas experiencias hemos aprendido esto que les estoy compartiendo. Para planear cómo comprar estos buses, pensamos que hay realmente cinco pasos. El primero es explorar los modelos de negocio. ¿Qué son? ¿Quiénes participan? El segundo es estimar los costos. Ahí vamos a hablar del total cost of ownership. Identificar los fondos y fuentes de recursos. Cuarto, identificar el financiamiento o las opciones de financiamiento. Y como último punto, establecer el modelo de negocio apropiado para cada contexto. Es importante que no todos los modelos de negocio pueden ser replicados porque realmente dependen de los actores que están en cada una de nuestras ciudades y cómo esas configuraciones pueden ser únicas a las oportunidades de cada región. Perfecto, continuando entonces con el desarrollo de nuestro programa, invitamos por favor a Lidia Perón para que nos acompañes. Por favor, prendiendo tu cámara, subiendo tu presentación. Lidia, voy mientras tanto presentándote. Lidia es la subdirectora de Centros de Operaciones de la EMT de Madrid y dando continuidad justamente con esas bases específicas que Margarita nos acaba de comentar. Ya con Lidia vamos a ver un caso práctico de planificación, adquisición y puesta en marcha de buses eléctricos. Entonces, contigo Lidia, te damos la aposta, por favor, para que nos acompañes y bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes desde Madrid, España. Estoy intentando compartir, creo que ya se ve mi pantalla perfectamente. Gracias por la participación hacia EMT de Madrid en este módulo de capacitación. Mi nombre es Lidia León Talavera, gracias por la presentación. Soy la subdirectora de Centros de Operaciones de EMT de Madrid y vamos a repasar en este tímpito que tenemos cuál ha sido o cómo hemos establecido la planificación, adquisición y puesta en marcha de los buses eléctricos en nuestra empresa. Vamos a ver muy rapidito los datos globales de la empresa, cómo hacemos este procedimiento de compra, cuál es la estructura operativa para establecer esta adquisición tanto de buses como de infraestructura eléctrica, cómo hemos ido evolucionando y tomando decisiones estratégicas en función de las necesidades y de la tecnología, pero sobre todo de las necesidades de nuestro servicio. cuáles son las principales consideraciones a tener en cuenta en un proceso de licitación y repasaremos unas mínimas conclusiones que creo que vendrán bien. A Sierra Grande Rasbos, nuestra empresa nace en 1947, somos el operador público urbano de la Ciudad de Madrid. Nuestro dueño es el ayuntamiento, es el 100% dueño nuestro y trabajamos de lunes a domingo 24 horas durante todo el año. No solo nos dedicamos al servicio público de autobús, sino que desde hace un tiempo también nos encargamos de la gestión de la bicicleta pública, de los parkings, de la retirada de grúa de los vehículos particulares y de los aparcamientos. Bueno, ahí están los datos, se pueden ver, estos datos son de finales de 2021, pero por resumir contamos con una flota aproximada de 2.100 autobuses. Ahora mismo nuestro porcentaje en vehículos eléctricos es del 8,5%, tenemos 179 vehículos eléctricos funcionando con el objetivo de llegar a 330 a finales del año que viene y 430 a finales del año 2024, eso es lo que tenemos comprometido. También por dar unos grandes rasgos, diésel está desapareciendo de nuestra flota, solo quedan ocho autobuses funcionando, que nuestro compromiso es que a final de año quede ninguno más sobre las calles de Madrid. Destacando que nosotros comenzamos con la descarbonización allá por el año 1996 cuando la empresa decidió pasar al vehículo propulsado por GNC y en 2007 cuando vimos los primeros pasos en electrificación comprando los primeros 20 minibuses que circularon por la ciudad de Madrid hasta que han sido renovados por otros 24 porque se les ha habido aumentado, ya lo comentaremos. Aparte de todo esto, estamos ahora renovando nuestros centros de operaciones y adaptándolos, pero tenemos un gran proyecto que será pionero de Europa, será el primer depósito, el primer centro de operaciones completamente cubierto que albergará más de 300 vehículos eléctricos, 30 de ellos serán articulados. Entonces, ¿cuál es la implementación para comprar y cómo han sido los pasos históricos para nuestras decisiones hacia la compra de estos vehículos y de la infraestructura de recarga? Bueno, básicamente en todo procedimiento de licitación tenemos que establecer muy claramente cuáles son nuestras necesidades, no solo a nivel técnico, sino a nivel operativo. Aquí hay que destacar que lo importante no es adaptar el servicio a la tecnología y a la flota, sino al revés. Una vez tenemos establecido cuál es el servicio que queremos dar, adaptar esa flota que queremos comprar para cumplir con la oferta que necesitamos ofrecer, sobre todo al ser operadores públicos. ¿Qué hacemos? Una vez lanzado el procedimiento de licitación y con unas propuestas de adjudicación, exigimos y es vinculante que se nos entregue un prototipo que debe pasar en las condiciones básicas, se debe superar esas condiciones que igualarlas, que hemos establecido en las especificaciones de licitación y debe superar una serie de pruebas. Nosotros evaluamos la autonomía, el consumo en condiciones reales de carga. En el proceso de fabricación de las unidades, una vez se encargan, la EMT está presente, hay varias visitas a fábrica, hay varias conversaciones con el fabricante desde el inicio, tanto del chasis como del resto de componentes. Y una vez se nos entregan esas unidades, todas pasan un chequeo, junto con nuestros delegados de prevención y nuestros técnicos especialistas en ello, para evaluar si la recepción es válida o no. Y ahí ya empezamos a operar con ellos, es cuando empieza a contabilizar el periodo de garantía y si no cumplen alguna de esas especificaciones, por supuesto, se aplican penalizaciones. ¿Cómo lo hemos venido a hacer? Bueno, pues a grandes rasgos, por un lado, siempre hemos adquirido el material móvil. Cuando comenzamos con la electrificación, adquiríamos el coche con su cargador, puesto que la tecnología tampoco tenía otras cosas. Por otro lado, contratamos el proveedor de energía, esto es fundamental, que se tenga garantizada esta energía a largo. Y aquí hago también un apunte, es importante tener más de un punto de recarga en diferentes sitios de la ciudad. Nosotros tenemos cinco centros de operaciones, cubrimos todo el núcleo urbano de la ciudad de Madrid y en caso de falla de alguno de ellos, deberíamos poder cargar alguna flota. Esto con motores de combustión, todos los hemos venido superando, pero hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de decidir la inversión en estas infraestructuras. Y luego nosotros como operador nos encargamos, no solo de trabajar y operar y dar servicio en esta flota, sino del mantenimiento integral de todos los vehículos y de la infraestructura de recarga. Lo que sí que exigimos desde el primer momento son esos manuales formativos, equipos de diagnosis y que nuestros depósitos estén adaptados. Bueno, ¿cómo hemos ido evolucionando? Y muy rápido. Al principio, como comentaba, ya en 2007, nuestras primeras adquisiciones de vehículo eléctrico con baterías Zebra, que ya no existe este modelo, exigía que hubiese un cargador por vehículo. Así hemos continuado con el avance de la tecnología, cambiando, por supuesto, la tecnología de estas baterías y ahora hemos decidido de manera estratégica no comprar el vehículo con el cargador. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener un cargador completamente interoperable para cada uno de nuestros vehículos. Es más, ya no estamos comprando cargadores, sino que hemos cambiado nuestra estrategia de recarga hacia el pantógrafo invertido. Como comentaba, vamos a construir un nuevo centro de operaciones que será completamente cubierto y cuyo sistema de recarga será por ese pantógrafo invertido. Actualmente estamos terminando la primera plataforma para 72 puntos de recarga mediante este sistema. Al año que viene terminaremos con 418 y al año siguiente con 60 más en nuestro centro de operaciones de Carabanchel, en el que nos basamos para adaptar tecnología de manera que cuando la ELIPA lo podamos abrir, tengamos y podamos implantar esta solución en el sin problema. Hay un pasito más que estamos dando y es el proyecto de Smart Charging. ¿Por qué pantógrafo invertido y por qué este proyecto? Primero, nosotros en Madrid hemos probado un proyecto de carga de oportunidad que hemos rechazado. Como EMT siempre tenemos que estar a la vanguardia, queremos estar en todos los pus de energía, pero queremos probar antes de decidir qué es lo que nos vale mejor o qué rechazamos o hacia dónde vamos. Es por eso que desde una decisión de recarga directa a través de cargada nocturna por cargadora corriente en depósitos, hemos ido evolucionando hacia el pantógrafo invertido. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos que todas las averías relacionadas con el sistema de recarga estén centralizadas en el centro de operaciones, aparte de aligerar peso y de homogenizar la flota. Exigimos a nuestros fabricantes, a todos ellos que vayan a concursar para que les podamos adquirir vehículos que tengan exactamente el punto bien definido de la barra del pantógrafo invertido, de manera que junto con ese Smart Charging que optimiza la recarga nocturna en función del servicio que tenga que dar el autobús, en función de la carga previa con la que llegara, en función de la optimización de energía para abaratar el consumo y por tanto el coste, con esto lo que conseguimos es poder cargar cada uno de estos autobuses en cada uno de los puntos de carga que tengamos distribuidos en la empresa. Como decía, es importante tener en cuenta que no exista solo un sitio físico para ello, para poder garantizar el servicio al día siguiente. De nuestros 2.100 autobuses cada día salen a trabajar cerca de 2.000. Entonces, ¿en qué nos basamos? A la hora de elaborar un concurso, un pliego de condiciones para un procedimiento de licitación. Por supuesto, siempre nos basamos en las recomendaciones de la UITP, garantizando que vamos a tener la estructura de recarga a disposición cuando llegue el autobús, que tendremos a nuestro personal formado, no solo a nivel de mantenimiento, puesto que el paradigma, todos los que estamos aquí ya lo sabemos, cambia mucho de un motor de combustión a un vehículo eléctrico, sino todas aquellas características que te permitan durante toda la vida útil del vehículo garantizar que vayas a poder dar el servicio. Repuesto durante toda la vida útil, asistencia técnica, talleres y almacenes del fabricante cerca de la ciudad, en este caso Madrid, desde donde se presta el servicio, penalizaciones, etc. Para poder garantizar que sobre todo el servicio público será con la calidad requerida. ¿Lidia? Sí, disculpa. Perdóname, Lidia, escúzame, te recuerdo que tienes dos minuticos para... Perfecto. ...te agradezco. Gracias, voy para ello. Vale. ¿Cuándo elegimos el vehículo eléctrico? Bueno, básicamente, simplemente y por resumir, es importante adaptar la flota al servicio que hay que dar y no al revés. Entonces, para ello, primero hay que cumplir con la ordenanza municipal, en el caso de Europa estamos cumpliendo con el Green Deal, que es contaminación cero y cero emisiones, y a partir de ahí ir adaptando. Entonces, ¿cuándo podemos decidir que ese paso hacia la electricidad? Sobre todo, y muy importante, tener la infraestructura de recarga, tener el depósito o el centro de operaciones adaptado, saber que vas a disponer de la energía necesaria para esa recarga y que te va a garantizar esa compra, un uso del vehículo durante toda la vida útil, para poder optimizar esa compra. Entonces, hago unos aspectos muy rápidos para tener en cuenta a la hora de compensar esa inversión en flota, en infraestructura eléctrica. En nuestro caso, por ejemplo, hemos incrementado la vida útil del vehículo y, por lo tanto, la amortización de 10 a 15 años. Lo hemos ido realizando en fases, los autobuses llegan en varios lotes y vamos adaptando a nuestros cuadros de servicio, también en función de la tecnología. Aquella, nos llevamos comprando vehículo eléctrico desde 2007 para MINIS y desde 2018 para estándar, los autobuses de 2018 hay algunos por tecnología en baterías que no aguantan durante todo el servicio, pues van asignados a unos cuadros con menor recorrido. Importante, la formación, no solo para el conductor, puesto que la forma de conducir y de garantizar una vida útil de batería requiere una formación previa, sino el personal de mantenimiento, para sobre todo trabajar con seguridad y salud. Es decir, hay que saber y tener los protocolos muy claros de puesta en seguridad del vehículo para poder evitar esos trabajos y no realizarlos. Nosotros no los realizamos, puesto que la garantía de las baterías la cubre durante toda la vida útil el fabricante, así lo exigimos. Y, por tanto, la cualificación hacia nuestros trabajadores tiene que venir previa a la llegada del vehículo. Es importante exigir manuales, es importante exigir formación y equipos de diagnóstico. Y ya por acabar y muy rápido, como conclusión final, un aspecto es a tener importante. La electrificación se debe adaptar al servicio y no al revés. Es importantísimo tener todos los diseños y las adaptaciones tecnológicas ya hechas previas a la llegada del vehículo, contar con una formación previa y, por supuesto, para esta inversión, buscar medios de financiación, como ya se han comentado previamente, y colaboración en nuestro caso público-privada, que ha sido esencial. Para poder ponerlo en marcha. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Un placer haber estado aquí. Gracias, Lidia. Realmente creo que con este primer bloque que estamos viendo, tener todo el esquema de planificación, de identificar la manera también de buscar la financiación del modelo de la política de electromovilidad. Y con esta presentación que nos has dado, Lidia, yo creo que nos da una apertura a la siguiente charla que tenemos. Te agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Lidia. Un gran abrazo para ti. Y damos, por favor, paso a la presentación de Arnold. Arnold es jefe de división de buses de la UITP. Y con estos elementos que ya hemos visto, pasamos a ver justamente cuál es ese ciclo de vida y cuáles deberían ser esos elementos fundamentales a la hora de aperturar una licitación de buses eléctricos. Entonces, te invitamos, Arnold, para que por favor prendas tu cámara, recordando que tienes 15 minutos para tu presentación. Y mientras nos acompañas, Arnold, recordarle a nuestros participantes que todo el material que están viendo, tanto de videos como de presentaciones, va a quedar a disposición en la página de Solution Plus para que ustedes puedan disponerla. Thank you. Thank you very much. Sí, se escucha muy bien. Y por favor, recordarles que pueden habilitar el servicio de traducción simultánea en el icono del mundo al final para que puedan tener la presentación de Arnold. Good morning, Arnold. Beautiful. Thank you so much. I will do my talk in English. So, dear audience, please do switch to Spanish if you like. My name is Arnold Kedokov. I'm the head of the UITP bus unit. And it's a pleasure to share with you some of the latest insights from UITP on the tendering process for electric buses, and as well some aspects on the procurement and life cycle assessment for e-bus tenders. I also bring a salute to Lydia, who just presented the case from Madrid, as we actually are just back from Madrid with UITP and we hold our UITP bus committee meeting with EMT last week. UITP is an acronym, I should precise, for Union Internationale de Transport Publique, International Association of Public Transport, NPR Association that is working directly with and for the public transport sector, mainly the operators, public transport operators, but also the organizing authorities, as well as the manufacturing industries. In my talk, I would like to focus on a couple of points related to the tendering process of e-buses. I will touch upon the minimum qualification requirements for bus operators. Bus specifications, when we look to the new electric vehicles, some information and updates and information on the range and energy consumption requirements, bid variable and financial evaluation. I will touch upon as well and I will then conclude the talk with, I would say, a new raising topic that we observe in UITP, which is around the life cycle assessment for the electric buses at the stage of buying and procuring the buses. Yeah, I should try and we start by introducing an important document that UITP had produced already almost 20 years ago, which is called the UITP tender structure. But this is a very important document for UITP and for the public transport sector, as this lays down the basic on our international recommendation to the sector on how to structure a tender, structure a tender, both from the point of view of the one who is specifying the bus, but also it structures the bid and the way how the supply industry is recommended to follow a coherent answer to the need from the operators. So you see we started, of course, in the diesel times back with an important representation of large bus operators and they work together with UITP members from the industry, including the bigger manufacturers like the ones, you know, Mercedes-Benz buses, Volvo buses or even e-vehicle buses and more. We are currently in the phase to update this tender structure. You see here in 2020, already 2018, we made an update to also include the new chapter but also new recommendations on electric buses because of the fast pace of the developments in electric buses. This addition had already to be updated two years later and yeah, we are now working on an extension with this life cycle assessment dimension for buses, which I will come back to you in a few minutes. To understand the work that we have done, you should consider the green boxes for bus operator tender document where we give the recommended chapters to elaborate in the tender structure from the point of view of the operator and the second green box which contains the recommendation on the sequences and the way to formulate the answers from the industry to those needs. So those two important parts are still there in the new version, but as you see there are empty boxes and this was mainly to cope with the electric bus ecosystem changes. We had to integrate especially the city strategies for clean air, the city strategies for noise reduction and zero carbon strategies and we also introduced a specific section on capturing the actually strategic goals and also the operational targets from the public transport authorities. So very important in the understanding of this transition from diesel buses to electric buses to come out of the old business scenario and to come to a much bigger playing field that also integrates those strategic statements. And indeed we have tried to work around the evolution of the procurement where we have seen this transition from diesel buses to electric buses where in reality we have seen that the electric bus, you talk about an entire electric bus system. Also the key actors that were traditionally involved in this bus the bus fleet renewal like the public transport authorities and the operators as well as the manufacturers has been widened to a much broader matrix including also the local authorities in particular the cities. The cities and the communes for so far they are not the public transport authority. This is mainly to do of course with the building permits and the building of the charging points in the public space as well as the cables in the public space. Also to mention the energy suppliers and the grid companies and who are sitting today around the table for electrification projects as well as the charger and infrastructure suppliers. Our general recommendation for this new ecosystem setting when we look to ebus procurement is that an early involvement of all those different stakeholders is very highly recommended. As well as to conduct as well as to conduct with such combined team of stakeholders a feasibility study on the electrification targets. The best standard structure maybe it was already presented by LIDIA for the use case in Madrid. You see here again the structure. So chapter one is the chapter where we recommend about the main characteristics of the tender and to be very clear also to the market to express for what purpose and what reason you are going to step to the market for your electrification of buses. Chapter two is quite contractual chapter around buyer and the contact person. Chapter three gives recommendations on the tender procedure if it is public tender which is the most cases the reality across the world but it may be different in one country to another. Chapter four around the tender. Chapter four around the tender timetable very important to communicate the different milestones in the tender timetable to the market. Chapter five captures the legal requirements and standards. Of course we provide also much examples to get inspiration for building your own tender based on the UITP bus operating members contribution. Chapter six is around company information. So this is mainly to make also guarantees that you getting good bits from reliable and promising industry companies. Chapter seven looks to recommendations around the tender evaluation criteria including the life cycle concept. So this is a very important chapter where we are working currently on this update to also include life cycle assessment dimension on the buses. Chapter eight is the presentation of the offer. Chapter nine gives quite some detail on functional and technical specifications where especially for the last update for e-busses we have introduced many specifications around electric bus including the electric electricity consumption or for example the requirements of interoperability between the chargers and the e-busses. Chapter 10. Chapter 10 maintenance documentation. Chapter 11 about spare parts and also just presented by Lydia chapter 12 gives a layout of recommendations on training requirements. It goes on. It goes on. It goes on. It is a long document but it is structured in an I would say international admitted way with chapter 13 on the financial conditions. Then chapter 14 the vehicle warranty. Chapter 15 about the vehicle. You can say the e-bus system availability and availability requirements. And then the change and acceptance and then the change and then the change and the acceptance procedure. And chapter seven is a bonus chapter which is adding all kinds of new insights and new information around electromobility. There are some annexes as well and I will come back to you in my conclusion to the new annex on the life cycle assessments. The main areas where we have been working on you see them here listed out again. So a lot around the new companies in the markets to get the experience quoted in the offers guarantees of products to be future proof. Of course, in an emerging new market is electric buses. We see many new players on the market is electric buses. We see many new players on the block and this needs, of course, to be controlled in terms of risks. Purchase price versus life cycle costs. So there are mainly lots of models, life cycle models and total cost of ownership models that are being presented as useful tools for the preparation of the bid. Passenger satisfaction and safety. Again, safety is very important in the sector also with the recent number of bus fires that we have observed in different companies in different countries and how to best encompass those safety risks, including for third party interventions like the fire brigade or the rescue teams. I will not mention them all, but it is quite important just to underline that the entire tender structure document with the venue of electric buses has been deeply reviewed and updated. Now, I would like to give a very short example of one of the UITP members to understand the EBUS procurement process. Of course, I don't know who you are. Arno? Yes. Arno, excuse me, please. Arno, thank you. Arno, thank you. You just want to move on to raise your speech so please read that all of these comments are of competitive tendering, so based on areas and the setup of the public transport framework is so specific here related to this example where you see that the tasks and the responsibilities in an IBIS tender in this specific case for the public transport authority is one of setting the overall electrification targets. The responsibility for the contracting is not at the operator side, but from the PTA side, selecting public transport operators in terms of references and also for giving the subsidy to the operator to drive the network. The tasks and responsibilities for the operator are for buying and maintaining the rolling stock, so in this example the PTO would use the UITP tender structure document to build the tender and to operate the services of course and the timetables. Main goal of the tender in this example was to get to the markets to get a good network of services and focus on customer and you see here that the PTA in the tender of the public transport network have put a set of criteria in the markets and that the one on zero emission transition so from diesel buses to electric buses had a weight of 11.5 percent and of course at the biggest award criteria 49 percent is on providing the good bus network and schedules. Lessons learned will be for the next time and maybe just for the for the next step of the UITP tender structure document where we have already an annex on environmental calculations is to come to a good recommendation for the life cycle assessment which describes the environmental aspects and impacts throughout the lifetime of the electric bus and the batteries in terms of objective criteria in order to be able to evaluate the best environmental friendly e-bus for the market. So the old situation was that we made the evaluation based on a tank to wheel emission basis. You see here the orange arrow and we are now moving into a direction where we are making the life cycle assessment on the green arrow so that integrates all the different steps for the e-bus and battery in the evaluation of its environmental friendliness. Yes so we will work on this because it's an emerging topic and I thought it was interesting to share with you in this training and thank you very much for your attention. Thank you. A ti Arnold. Muchísimas gracias. Creo que UITP siempre apostando a entregar documentos de valía, de interés y yo creo que con este documento que queda también en acceso para todos nuestros participantes lo van a poder encontrar en el repositorio. Arnold muchas gracias, un gran abrazo para ti y bueno invitamos a nuestros los participantes que por favor sus preguntas las puedan ir colocando en el chat interno que tenemos para que al final podamos hacer esta ronda de preguntas con cada uno de nuestros conferencistas. Por favor invitamos entonces a que nos acompañe Ana Beatriz Rebucas, Ana Beatriz es investigadora de CCT y nos va a presentar justamente todo un modelo de costos de propiedad de la fruta eléctrica. Entonces estamos contigo Ana Beatriz y recordando que tienes 15 minutos para tu presentación. Ok, thank you very much. Thank you for the invitation. My name is Ana Beatriz. I'm a researcher of the ICCT. i'm talking from sao paulo brazil um and for those of you who doesn't know the icct we are a non-profit research organization um we develop technical analysis to support governments and environmental regulators uh we work with road marine and air transportation sorry sorry i'm hearing someone else okay so um the icct we work with road uh air transportation and marine and we our mission is to improve the environmental performance and energy efficiency of the transportation sector always thinking about um benefits for the public health and mitigating climate change so i'm going to present today a framework that we developed it to analyze the cco the total cost of ownership of fleets and we applied this um to analyze the e-bus deployment in sao paulo so um um when a bus operator uh wants to um to start deploying electric buses in its fleets uh it's really important to consider the operation and and the routes characteristics so this uh the route level analysis can really facilitate um the technology transition the technology choice and doing a rock level analysis we are able to analyze how the characteristics of the routes and the operation affect the bus energy consumption um also analyze how the ranges of the electric buses vary among different routes how these ranges can be compared with uh diesel buses uh with the utilization of of diesel buses that are currently in service and also we can select which routes make sense to electrify first so our analysis um has three steps uh first we develop a drive cycle uh for each route so we use gps data on the real world operation and we build representative cycles for all the routes analyzed then we do a vehicle simulation to estimate the energy consumption um and last but not least we do the tco analysis based on the energy consumption of each route and also cost data so capital energy maintenance labor all the costs associated with only and and operating electric buses so i'm going to present the application of this framework for the case of sao paulo sao paulo has the largest bus fleet in brazil they have more than 13 000 buses but only few of them are zero emission that are only 201 trolley buses and 18 battery electric buses but the city has a climate law has a law that has set emission reduction targets so by 2038 we expect to have um zero and only zero emission buses in the bus fleet of the city uh so um in addition to this the mayor of the city the city has a goal of implementing 2600 electric buses until 20 30 20 24 and really recently last week the city has forbidden the purchase of diesel buses so we are going to see much more zero emission buses in sao paulo for now on um the bus operator that we are that we study in this um in this um application was uh transvolve 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 is one of the concessionaries that operate and owns buses in the city they have more than a thousand buses uh and they usually operate smaller buses so uh buses that has uh the size of 8.6 meter to 12.5 uh we call them mini midi and bicycle the size of these buses and transvolve is responsible for a pilot project that um that has started in 2019 um with 18 electric buses um these buses are have 13 meters and they all operate one route so our objective with this study is uh to answer um to to understand which other routes could also be operated by electric buses so the first step we um we use uh we get gps data from for many buses in in many days and we build a representative drive cycle for each route the second step we um use these drive cycles to simulate um the vehicle operation in each one of these routes to estimate the energy consumption um one important thing that we see in this vehicle simulation is that um how efficient uh how much more efficient the electric buses are uh for the case that we analyzed the ebus energy consumption is one third of the equivalent energy consumption of diesel buses and this um have have as has as a consequence much lower upper um energy costs and energy costs per kilometer and with this um when after this uh energy consumption estimation per route we can compare the range of the electric buses the expected range of the electric buses uh with the data utilization of the buses in each route so here uh it's a summary of the results that we have uh we analyze the training routes uh and the bars are the the daily kilometer travel per bus the typical kilometer travel um per bus uh in each one of these routes uh in each one of these routes and above we show the the range um estimated for different scenarios so considering different passenger loading and new batteries or the um of batteries with 20 percent degradation so um we see that for many of these routes the electric bus um can uh can replace um the operation without any any need for change but first this last four uh it gets a little bit tight so it may we may need to do some uh adjustments to the operation um and this is the part that i want to focus it is the tco analysis so the tco the total cost of ownership is the sum of the cost to acquire operate and maintain the vehicle uh considering a specific ownership period and how do you calculate the tco so let me show you an example for uh calculate the tco of electric buses in for this case of sao paulo so uh the contracts last for 15 years in sao paulo and the electric bus has a lifetime of 15 years 15 years as well um um in sao paulo um the operators buy um this operator has bought the the vehicle but without the battery the battery is leased and the duration of the financing is 10 years so these are just some of the assumptions and so we calculate the the costs for each one of the the 15 years um we have uh higher costs for the first 10 years as the finance lasts for for only 10 years um that's why we have these uh lower costs um starting in year 11 and the last year is a little bit lower because we have the residual value of of the vehicle that is sold in the last year so we um considering all the costs of for for the 15 years we calculate the the net present value um using uh uh specific discount rate that depends on the market that you were that you are in a night analysis so we bring all all the costs to um to to the to the present and that represents how much the operator needs to have in order to be able to um to to operate and on this vehicle for uh 15 years so um let me show you what we did for sao paulo so we did this um at the route level so every route had different day uh daily kilometer and different energy consumption um there is something interesting to see to say is that the buses electric buses and diesel buses have different lifetimes in sao paulo so electric buses last for 15 years while diesel buses last for 10 years so it's not fair to compare the tco with different um direct tco with different um um lifetimes so uh there there are some different ways to deal with this but we decided to analyze 15 years for both vehicles so we added a second diesel bus in year 11 uh and in year 15 the second diesel bus was sold for a higher value uh so here on the right side you have the results of our simulations uh please consider that the padron buses uh we added that we have this bicycle bus because um it's the bus that operates the routes of this um for this trans for this operator but uh we should compare vehicles with the same size so we compare a diesel padron bus with a battery electric bus um and we can see that the labor cost is the highest category is the categories the highest cost um and the battery electric bus we have higher costs related to the battery um but the operational cost is much lower um and for the training routes that we analyzed it uh the tco difference vary between one percent and and five percent depending on on the route so uh it was pretty it's it looks competitive uh even though that um the battery is uh the the vehicles um uh prices are still high um so uh the tco um it's it's another thing that is interesting to see it's how the variation of the distance travel per day can impact the tco so here we have uh different kilometers per um distance travel per day and how the tco varies uh considering this um the um so we see that um the tco uh for lower um distance is much higher for electric buses but they decrease with time with higher kilometers and uh it it decreases much much faster for battery electric buses so that's uh related to to what i mentioned before that um the operational costs for electric vehicles are much lower uh so they must operate the electric vehicle the better than the less that will cost but this is limited by the range so um i added here two uh two scenarios of ranges this one considers um a severe condition of 100 passenger loading so it's about 20 208 kilometers uh and also considers a new battery um and here we have um a scenario with uh battery degradation of 10 so we expect that lower a lower a lower range but it's interesting to see that there is a a cost parity point uh for every route for for every bus and operators should try to operate the e-buses the most that they can another sensitivity analysis that is interesting to see is um this one is related with the costs with the acquisition cost of the vehicle and the battery costs so brazil is starting to produce uh electric bus so it's still in the beginning of the production we don't have scale so the costs are high we expect lower costs with time so uh we see that with a 10 percent uh reduction uh for this case um of the price of vehicles and of the price of batteries we have uh a parity um yes and another point um is um the impact of the price of the energy variation energy price variation so as the diesel um is the diesel bus is much more sensible to to um price to the energy price variation as we see in this graphics so some final consideration with this framework we can estimate the costs and the benefits of the technology transition we can estimate the performance of the new technology in different routes consider different uh operational conditions we can analyze which routes could be should be prioritized uh we can uh analyze in each routes the technology transition would need a different strategy strategy so different battery capacity different charging strategy or uh the addition of more buses we can estimate the costs of the system uh we can analyze how different mark condition markets conditions can affect the costs and we can estimate the emissions uh reductions with um with the technology transition so just to finish um here you have access to all the studies that we have uh developed related to this subject uh this this study is for sao paulo but we did a similar study for mexico city and madame and also bungalore so that may be interested for you and that's it thank you very much um thank you for the opportunity muchas gracias a ti ana beatriz ha sido de verdad súper enriquecedora la experiencia que nos compartes desde sao paulo y creo que todo este modelo que ahora le damos paso justamente a ignacio simón ignacio nos va a presentar todo el modelo de programa del caso de estudio de el programa moves en en montevideo verdad tú estás ahorita ubicado ignacio donde nos vas a mostrar cómo ha sido toda la reestructuración de la política de subsidio al transporte público eh te damos la bienvenida ignacio gracias por favor para compartir también tu presentación y bueno esperamos que quienes nos están acompañando y participando de nuestro eh congreso puedan por favor colocar sus preguntas en el chat eh que al final vamos a tener la ronda de preguntas entonces estamos contigo ignacio muchas gracias perfecto perfecto muchas gracias este marta lucia buen día para todas y todos mi nombre es ignacio simón eh yo soy economista en el proyecto moves el proyecto moves está terminando de hecho estos son mis últimos días en el proyecto moves pero bueno oficialmente sigo así que les puedo hacer esta presentación les voy a contar un poco del subsidio a los ómnibus eléctricos en uruguay esta primera experiencia que tuvimos este subsidio les voy a contar hoy cambió basta cambiando ahora un poquito pero bueno está buena esta primera experiencia que además toca varios de los puntos que los otros panelistas este comentaron entonces hoy les voy a contar un poco cómo es el servicio de ómnibus en uruguay las fortalezas la flota que había antes del subsidio el sistema de subsidios previo algunas tendencias de movilidad en uruguay el nuevo subsidio y las oportunidades que trae y cómo lo implementamos entonces en cuanto al servicio uruguay muy rápido en uruguay les crean tenemos dos mil un poco más de dos mil ómnibus de 12 metros y 116 de 8 metros más del 70 por ciento de esos ómnibus de 12 metros está en montevideo los ómnibus de 8 metros están más bien en el interior uruguay como muchos sabrán tiene un poco más de 3 millones de personas el 95 por ciento de las personas vienen en áreas urbanas y más de la mitad de esas personas vienen en el área metropolitana de montevideo entonces en cuanto al sistema previo tenemos un sistema muy formalizado no existe como en otros países este líneas informales eso nos da una bastante buena coordinación con las empresas y disponibilidad de datos en montevideo hay cuatro operadores que tienen una distribución de mercado constante existe un fideicomiso del ticket que le permite a los operadores tener financiamiento para comprar flota a muy muy bajo costo esto es bien interesante porque a pesar de que cada operador por sí mismo como sujeto de crédito no consigue buenos préstamos el sistema de su conjunto sí a través de este fideicomiso al punto que se consigue en tasas de intereses de menos del 5 por ciento anual en pesos constantes que es muy bueno además existe un subsidio desde hace muchos años un subsidio al diésel que le garantiza bajos costos del combustible a los operadores un subsidio del gobierno central a los tickets de estudiantes y los tickets de jubilados también que les permite tener a los operadores un piso mínimo de ventas y por encima de estos subsidios además hay también subsidios de los gobiernos subnacionales que esos dependen de cada de cada ciudad y cada departamento que son las divisiones administrativas de uruguay entonces previamente es la flota esto que les estoy contando es más o menos hacia mediados de 2019 un poco menos del 7 por ciento de los ómnibus de montevideo tenían piso bajo todos a combustible diésel el estándar de emisiones en el mejor de los casos era euro 3 no tenían información de viaje a bordo no tenían aire acondicionado y casi todo el personal de las empresas este eran hombres que eso también vamos a hablarlo ahora después de que implica el sistema de subsidio al diésel garantiza bajos costos para los operadores pero tiene incentivos débiles para la eficiencia si se acuerdan en 2007 más o menos el barril del barril de petróleo superó por mucho los 100 dólares y ahí apareció este subsidio al diésel para bajar el costo del ticket porque en la paramétrica que define el costo del ticket el diésel era este tenía una ponderación bien importante está disponible para todos los operadores de servicios regulares en el país está financiado por un impuesto al diésel de todos los usos o sea todos los usuarios de diésel pagan un impuesto para para este para fondear este subsidio que implica una reducción de más del 60% del precio de diésel para los operadores reconoce todo el combustible consumido por las empresas y no sólo el combustible consumido en los recorridos y tiene implícita una baja eficiencia energética en el uso de combustible de los de los ómnibus algunas tendencias de movilidad como para entender en el contexto en el que nos estábamos viendo en ese momento el en uruguay hay cada vez más viajes en el área metropolitana de motivos especialmente el servicio de ómnibus está perdiendo participación en esa cantidad total de viajes o sea el ómnibus pierde cantidad absoluta y relativa de viajes en una cantidad de viajes creciente con distancias de viajes crecientes tiempos de viaje crecientes también debido a la congestión esto genera aumento de emisiones del transporte y por la motorización privada también aumento de la congestión post pandemia estas tendencias se incrementaron muchísimo de hecho hoy en día si no me equivoco estamos en 75% de la demanda pre pandemia de transporte público y el tránsito de vehículos particulares motorizados privados está por encima de la pandemia no tenemos datos de bici y caminata pero sí lo que sabemos es que el ómnibus perdió clientes que ganó el transporte privado motorizado y probablemente también la bici y la caminata entonces frente a estas tendencias lo que necesitábamos era claramente mejorar la calidad del servicio para recuperar clientes reducir estas emisiones del sistema de transporte como un todo y mejorar esta alineación de incentivos esto les contaba un poco de las características del sistema y también la eficiencia energética implícita en los subsidios entonces ahora les voy a contar un poco cómo es este cómo fue este nuevo subsidio a los ómnibus eléctricos funciona cubriendo la brecha de precio entre un ómnibus diésel y un ómnibus eléctrico es está exclusivamente disponible para ómnibus 100% eléctricos y lo que es bien interesante es que no implica gastos extra para el gobierno incluye todos los cargadores un cargador por ómnibus dentro de esta brecha es bien generoso tiene una sinergia bien importante con la generación de energía eléctrica uruguay este para los que no saben les cuento que uruguay tiene una matriz de generación de energía eléctrica que varía un poco año a año según las lluvias pero es más o menos 97 por ciento de origen limpio renovable y además tiene una simbiosis muy buena con el transporte eléctrico porque hay mucha disponibilidad de energía eléctrica durante la noche cuando no hay demanda entonces se pueden cargar los vehículos eléctricos a una energía eléctrica tiene un costo marginal prácticamente cero este subsidio funciona por convocatorias o sea que los ministerios abrieron una convocatoria operadores interesados y los operadores se presentan con la oferta del subsidio que querían recibir está organizado por los ministerios de economía energía ambiente y transporte y fue creado por una ley en 2019 una ley de parlamento uruguay y ahora toco un poco también el tema de costo total de propiedad que veníamos viendo recién para el caso uruguay sin subsidios ahí ven a la izquierda cuáles son los costos totales para el ómnibus diésel y para el ómnibus eléctrico ven que en el ómnibus diésel el mayor costo durante la vida útil del vehículo está en la energía mientras que el ómnibus eléctrico el mayor costo está asociado a la compra si incluimos los subsidios que esto es lo que es bien interesante si se toman los subsidios que se le da a un ómnibus diésel durante toda su vida útil alcanza y sobra para pagar esa brecha de precio entre el ómnibus diésel y el ómnibus eléctrico entonces si usamos el subsidio que se usa que se usa para el ómnibus diésel para comprar un ómnibus eléctrico el estado ahorra costos y los operadores ahorran costos entonces además de todo el resto de las ventajas no entonces también tiene sentido este económicamente en este momento y esto está evaluado en 2019 no han hecho más que mejorar los supuestos que les cuento en ese momento asuma asumíamos un costo del ómnibus diésel de 142 mil dólares una eficiencia energética implícita de 0,4 litros por kilómetro un combustible diésel a 32 centavos de dólar el litro esto aumentó bastante y un recorrido anual de 72 mil kilómetros que es el recorrido promedio de un ómnibus en montevideo para el ómnibus eléctrico asumimos un costo de 446 mil dólares que eso incluye el cargador un cargador por ómnibus una batería nueva a los 8 años a 126 mil dólares esto es una cosa les quiero aclarar también es que hicimos este cálculo del costo total de propiedad lo hicimos con los supuestos más conservadores posibles que castillan lo máximo posible al ómnibus eléctrico porque es el sobre el que tenemos más incertidumbre en realidad la batería es probable que dure más de 8 años pero como los ómnibus diésel en uruguay funcionan por 16 años tenemos que equiparar como decía la panelista anterior el ómnibus diésel al eléctrico para poder hacer una comparación de costo total de propiedad asumimos una eficiencia energética de 1,1 kilowatt hora por kilómetro para el ómnibus eléctrico un costo de la electricidad de 0,6 centavos de dólar por kilowatt hora una tasa de descuento para hacer esto del valor presente de todos los costos no esto son la suma de los costos por 16 años llevados al momento cero en el tiempo y sin valor igual para ninguno de los dos ómnibus porque en el caso del ómnibus eléctrico no sabemos cuánto va a valer cuál va a ser su valor de mercado entre 16 años entonces el supuesto más conservador posible es asumir que no va a tener valor con estos supuestos bien exigentes el ómnibus eléctrico igual da mejor y el ómnibus eléctrico nos trae algunas oportunidades y especialmente en cuanto a mejorar la calidad de servicio dentro de esta brecha nosotros pudimos exigir que los ómnibus eléctricos estuvieran piso bajo aire acondicionado sistemas de información al usuario a bordo por voz y por imagen y videovigilancia en el interior del ómnibus y diagnósticos y además les exigimos a los operadores que para acceder al subsidio tengan que hacer un diagnóstico organizacional con perspectiva de género que es una metodología que analiza hacia adentro de las empresas cómo responden al género tanto desde el punto de vista de las mujeres como usuarias del sistema como principalmente como trabajadoras obviamente esto es en primera instancia una cuestión de derechos humanos que es bien importante pero además también se sabe que en general un servicio que en que incluye a las mujeres también le da como operadoras también le da un servicio mejor a las mujeres y en uruguay el casi el 60 por ciento de los usuarios del transporte público son mujeres entonces bien importante también atender ese tema al día de hoy una cosa les quiero contar sobre esta sobre esto que no lo puedo poner una diapositiva porque son unos resultados que recibimos hace dos días hicimos una encuesta arriba de los ómnibus de 1.600 personas más o menos de que para comparando los ómnibus diésel con los ómnibus eléctricos y a ver si estas características las apreciaban y que pensaban de estas características tuvimos algunos resultados bastante sorprendentes que para mí son muy muy buenos uno es que la característica que más aprecian las personas por lejos del transporte público de los ómnibus eléctricos es el hecho de que sean cero emisiones entonces esto nos da una súper oportunidad para los ómnibus eléctricos para transformar la imagen del transporte público hacia algo amigable con el medio ambiente que hoy en día el transporte público en uruguay no tiene la mejor imagen de todas además hay otro tema bien importante que es que estas características piso bajar y donde mencionaba sistema información de usuario lo aprecian más las personas de menor edad y de más de que alcanzaron más años de educación formal que esas personas son coincidentemente el público menos cautivo del transporte público entonces con estas dos puntos de datos yo lo que les quiero decir es que los ómnibus eléctricos nos dan la oportunidad de volver a recuperar clientes obviamente no es una bala de plata no es la única reforma que hay que hacerle al transporte público pero si tenemos una oportunidad de a bajo costo cambiando algunos algunos mecanismos mejorar la calidad del servicio para aquellos clientes que el transporte público está perdiendo y que nos gustaría recuperar y bueno para contarles un poco la operación de dos años al día de hoy llevamos casi cuatro un poquito más de cuatro millones de kilómetros recorridos ahí estoy el 80% de los recorridos diarios son entre 150 y 250 kilómetros casi el 100% de las veces los ómnibus vuelven con más de 20% de carga de la batería o sea que la batería da bien para los recorridos que se hace en Montevideo la eficiencia energética está dependiendo del día entre 0,98 kilovatthora y 1,23 kilovatthora por kilómetro se están ahorrando más de 600 mil litros de diésel por año se están ahorrando como son más eficientes en cuanto al uso de la energía más de 400 TEP al año estos 33 ómnibus se están evitando 1600 toneladas de CO2 emitidas y se están evitando también más de 300 kilos de PM10 en estos primeros 33 ómnibus así que la experiencia la verdad que ha sido excelente los ómnibus han respondido más que bien y las personas están súper apreciando este las mejoras que están incluidas y el hecho de que sean cero emisiones así que con eso este era lo que les quería contar hoy muchas gracias bueno gracias a ti Ignacio fuiste súper cumplido con el tiempo no me diste ni siquiera oportunidad de hacerte la 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 levantada de mano y bueno pues aprovecho para agradecerle a todos nuestros conferencistas tanto a quienes ya han presidido en la palabra porque han sido muy rigurosos en los tiempos y esto nos permite tener unos 15 minuticos de preguntas del público entonces los invitamos a que por favor cada uno de los participantes puedan ir a la sección de preguntas vayan haciéndolas de manera escrita que a continuación con la siguiente ponencia que invitamos a Diego Silva gerente de estrategia y gestión contractual del directorio de transporte público metropolitano de Chile hola Diego que gusto saludarte cómo estás hola buenos días a todos muchas gracias hola Marta gusta saludarte también igual igual me da mucho gusto y bueno yo creo que va a ser súper interesante esta sección de preguntas porque hemos tenido unos casos de experiencias muy valiosos y creo que junto con la tuya y con la que acabamos de ver de Ignacio con el esquema de subsidio al transporte se van a complementar muy bien entonces ahora Diego te dejamos con la palabra gracias gracias a todos bueno reiterar el saludo muy buenos días a todos aclarar que la presentación está en inglés pero la la realizaré en español eh y también nuevamente agradecer por la invitación a a contar nuestro estudio de caso la verdad que nosotros también encantado y feliz de compartir con todos esta experiencia primero mencionarles que los próximos días tenemos un tendremos un hitro tremendamente relevante como ciudad será el la próxima semana será el día en que cumplimos cinco años con operación de los dos primeros buses eléctricos eh en particular con la empresa Metbus en que empezaron en el servicio 516 para nosotros un tremendo hito y también por tanto también estaremos eh estaremos marcando este este esta fecha como por supuesto todo entenderán que es un una tremenda alegría para nosotros que ya llevamos cinco años operando buses eléctricos comentarles también como contexto Santiago eh donde opera nuestro sistema eh y donde opera también el director de transporte público metropolitano este operamos en más de treinta y cuatro comunas que es el nombre que en Chile le damos a las municipalidades en una ciudad de siete millones de habitantes cubriendo casi setecientos kilómetros cuadrados nosotros alrededor tenemos de dieciocho millones de viajes eh por día tenemos seis operadores de buses y también tenemos el metro y un tren suburbano de los cuales forman un sistema integrado de transporte también mencionarles que eh nuestra flota aproximadamente son poco menos de siete mil buses los cuales también nosotros operamos dentro del sistema también comentarles que más de dos tenemos actualmente dos coma cinco millones de transporte usuario de transporte público por día también mencionarles que el el veinte el nuestra velocidad promedio del sistema es veinte kilómetros por hora como les mencionaba este ha sido un 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 tremendo un tremendo viaje un tremendo experiencia nosotros los dos primeros buses que hay no se notan porque afortunadamente no se notan lo digo por las dimensiones pero el dos mil diecisiete teníamos dos buses y ahora ya el dos mil veintidós tenemos novecientos dieciséis buses eh operando eh en las próximas semanas eh ya eh van a estar operando los últimos de la empresa su bus y para el próximo año a mediados del próximo año lograr con una flota total de mil novecientos ocho poco menos de dos mil buses eh operando ya en el sistema como toda flotar eléctrica recordando como les mencionaba eh el sistema tiene alrededor de siete poco menos de siete mil buses de hecho exactamente seis mil novecientos buses por tanto es una proporción bastante importante de los cuales son buses eléctricos esperamos por supuesto también que este número eh lo podamos seguir trabajando estos son números ya digamos digamos lo ya que están eh con 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 procesos de compra con procesos de llegada pero por supuesto también estamos explorando eh entendiendo los tremendos beneficios de la flota eléctrica explorando mayores eh eh posibilidades para que este número pueda ser incluso mayor también comentarles eh a propósito también de los distintos panelistas han ido mencionando han ido eh mencionando cómo esto ahí eh surgió en 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 términos de que nos eh fue una una un trabajo totalmente colaborativo y participativo de distintos entes en particular aquí vemos pensando en la flota actual las distintas flotas que tenemos actualmente tenemos B y D computación 53 buses asociados a la infraestructura de carga al financiamiento de NLX, Yutong 101 buses a través de Engie, Kinglong 28 buses a través de Neot eh que la empresa que también lo financió y Foton a través de 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 Copec Vortex y actualmente tenemos 242 y como les mencionaba en el a fin de año ya tenemos 107 buses más y ya el próximo año tenemos casi mil buses adicionales tipo Foton y aquí también mencionar que esto esto sin lugar a duda fue exitoso en el contexto que fue una colaboración por supuesto del estado de empresa financiista también por supuesto de la voluntad de la empresa operadora como todo un paquete y una coordinación extremadamente necesaria que sabemos que debe existir para que esto sea exitoso por otro lado también mencionarles que actualmente tenemos el el según nuestros datos el terminal que más grande fuera de China con más de ocho mil ochocientos megawatts instalados en la comuna de Maipú en el sector poniente de Santiago en la cual operan más de doscientos cincuenta buses eléctricos nosotros también encantado para cualquier eh delegación que quiera visitarlo nosotros por supuesto abiertos a recibirlo y realizar las visitas para que conozcan también la experiencia en particular estos son doscientos cincuenta buses eléctricos de eh marca Foton del operador STP con la infraestructura de carga Copec Vortex entonces claro nosotros estamos creando eh y esa es nuestra visión y un 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 algo mucho más sustentable y empujando también tener un sistema con cero emisiones coincidiendo también con la meta que tenemos como país Chile el dos mil treinta y cinco que no no los nuevos buses que ingresen al al sistema no sean eh de combustión fósil sino que sean eléctricos por tanto vamos caminando hacia allá y sin lugar a dudas al menos en las en en la ciudad de Santiago nuestra capital vamos bien encaminados pero también destacar que y mencionar que el estamos eh trabajando también con las regiones que son todo que como se lo denomina en Chile a las provincias también para ir avanzando en que eso también vaya ocurriendo en el resto del país y por supuesto también todos los eh beneficios ya archiconocidos de eh menor tiempo eh perdón menos ruido y eh incluso nosotros muchos choferes nos han dicho también y las empresas operadoras nos han dicho que los beneficios de los buses eléctricos no solamente son el ahorro de combustible el ahorro energético el ahorro de costos operacionales sino también que al ser eh no como combustible diésel la gente los choferes los mecánicos son el la tratativa de los buses mucho más limpia haciendo también mucho más digno y y más amigable el trabajo mismo de los distintos o funcionarios en los depósitos del sistema como les mencionaba nosotros eh este fue un camino que empezó hace más de eh casi cinco años ya en los próximos días como les mencionaba vamos a cumplir ese hito y ya el dos mil eh a este año ya eh según nuestros cálculos tenemos más de setenta y seis millones de kilogramos de CO2 ahorrados eh en 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 el como sistema a propósito de la emisión eh de los buses fósiles por y nuestra meta también por supuesto y esa es la proyección ahí la tenemos llegar incluso a 100 a 160 millones ya para el 2023 por la incorporación de más buses entendiendo que sabemos los beneficios asociados a este tipo de operación y también comentarles también que eh eh no solamente con buses eléctricos también los buses que estamos ingresando eh particularmente los buses articulados eh como parte del proceso de licitación que estamos implementando en estamos ingresando buses por norma euro seis y como ciudad eh eh no solamente tenemos eléctrico también tenemos diésel pero la norma es efectivamente euro seis como al menos un piso para la tecnología de los nuevos buses es así como ya le iba mencionando la reducción eh del del sonido por supuesto que es tremendamente importante en base a nuestras encuestas por supuesto que los usuarios valoran la reducción del sonido y en ese sentido más de un sesenta por ciento eh en la reducción del sonido percibido dentro de los buses por tanto la calidad de servicio de los del del de lo que percibe la la gente es muchísimo mayor por tanto en ese sentido sabemos que los buses eléctricos son un eh tremendo beneficio para nuestros usuarios y no menor como también les mencioné anteriormente no solamente hay una mejora para los usuarios sino también para los choferes en términos de pensando sobre todos los buses que que anteriormente tenían algunos motor delantero el ruido del motor eh que sin 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 lugar a dudas por un chofer es algo que llega a ser incluso molesto de tanto tiempo estar conduciendo eh tenemos una reducción del sesenta y cinco por ciento eh según nuestras mediciones de los sonidos percibidos por nuestros conductores por tanto nuestra mirada también no es solamente eh desde el punto de vista operacional sino también generar medidas y generar mediciones de las percepciones no solamente los usuarios pero también de los funcionarios y funcionarias de nuestro sistema de transporte público es así que eh en base a nuestros números nosotros también tenemos más de cien millones de kilómetros recorridos cien millones de kilómetros recorridos ya por nuestra flota eléctrica y por supuesto mejorando la calidad de vía reduciendo las emisiones del a la atmósfera como lo mencioné anteriormente y por supuesto creando un mejor futuro para la ciudad de santiago hay que mencionar que claro nosotros tenemos trescientos setenta y nueve recorridos del sistema una flota de siete mil buses y eh como dato también eh adicional al sistema tenemos más de ochenta mil expediciones ochenta mil despachos por día los cuales por supuesto un tremendo número y y los seis millones de kilómetros eh representan un uno un tremendo eh una tremenda cifra que aquí estamos contentos de haberlo logrado como parte también de nuestro viaje eléctrico que comenzó hace cinco años y aquí aquí para nosotros lo más importante pensando también es contar nuestra experiencia y aquí en esta slide me voy a detener nosotros tenemos este este slide para nosotros representa el modelo el éxito del éxito de nuestro caso como se ve de Santiago para nosotros lo más importante como le iba mencionando tiene que haber una particularmente coordinación entre distintos entes involucrados para que los buses eléctricos entiendan que son un sistema de transporte integrado con distintos entes esto sea un éxito aquí voy nosotros estamos clarísimos que sin electricidad no hay operación y aquí voy con esto sabemos que aquí no se trata de eh incorporar buses eléctricos y eh sobre la marcha ir viendo la disponibilidad eléctrica nosotros de manera coordinada con los entes eléctricos en particular de nuestro ministerio de energía iniciamos conversas tempranas para que cuando lleguen los buses eléctricos la potencia en los en los sectores de los depósitos de los electroterminales que por lo demás actualmente tenemos veinte electroterminales en el sistema exista la electricidad disponible para la carga de los buses eléctricos y en particular también se hace todo un trabajo de dimensionamiento de la demanda eléctrica de manera que no el los buses eléctricos en particular el depósito no genere problemas a su vecindario que entendiendo también que generaría un problema un tremendo problema para los vecinos entonces hay que recalcar la importancia de esa coordinación y para eso por un lado tenemos conversaciones directas con los con los reguladores de electricidad en particular la comisión nacional de energía la superintendencia de electricidad de combustibles para ir y tenemos reuniones quincenales particularmente de proyección posible de dónde podemos ir eh poniendo buses eléctricos por supuesto de acuerdo a plazos de las obras requeridas para hacer las la la habilitar perdón la potencia del sistema por tanto es un punto clave que nosotros sabemos que es muy importante que sin electricidad no hay buses y ellos también nos ayudan también por supuesto a gestionando con los con las distribuidoras eléctricas en el paisaje en el caso de santiago también acá estas tres en estas tres distribuidoras para que la la energía no solamente exista sino también llega a los puntos donde van a estar estos 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 terminales y por supuesto que esta coordinación ha existido siempre previo a la llegada de los cinco buses perdón los dos buses eléctricos eléctricos hace casi cinco años atrás y en ese sentido por supuesto que nosotros tenemos la visión de entre que el 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 gobierno de tener la visión de que esto tiene que ser totalmente eh obligatorio por supuesto también con la colaboración en la voluntad de los operadores de buses y eh también infraestructura de carga y por supuesto los financistas aquí también mencionar que el a propósito lo que mencionaba Darío perdón en la primera presentación para nosotros eh todo el modelo y aquí no se trata solamente de traer buses sino también como el el sistema en términos regulatorios y la propiedad de los buses también eh facilita de cierta manera eh esta esta y la incorporación de esta flota y en particular nosotros acá en Santiago eh tenemos actualmente vigente lo denominado contrato de provisión que básicamente en resumen el el sistema dueño de los buses eh son parte de la concesión de la de los operadores de buses respectivos por tanto genera una 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 espalda eh y respaldo financiero eh para que esto resulte y por supuesto que resulte atractivo para posibles financistas entendiendo también el riesgo país también de de que esto eh por supuesto que un beneficio en términos de que resulte mucho más atractivo con respaldo gubernamental en la práctica para la compra de buses y en ese sentido eh también estamos ahora mencionando mencionarles también a propósito de la llegada de los novecientos noventa y dos buses el próximo año y a fines de este ya estamos de hecho recibiendo algunos que eh aquí tenemos un nuevo modelo de eh de suministro de flota en los cuales tenemos una nueva figura de un suministrado de flota vamos en la práctica del dos mil veintitrés vamos a van a coexistir dos modelos de operación de buses y de dueño tenemos el contrato de provisión y vamos a tener este nuevo modelo de suministro que también eh es algo exploratorio eh eh incipiente también en el mundo lo sabemos y vamos a estar viendo y evaluando también el cómo está funcionando ese modelo por supuesto nosotros como 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 ministerio tenemos todo el interés de que eh así lo sea entendiendo también que tenemos futuras de decisiones que hacer en términos de cuáles son las las próximas licitaciones recordando también y ahí aprovechando de contarles que actualmente nos contamos en un proceso de implementación de licitación de los buses a las cuales este nuevo modelo de suministro eh forma parte y en ese sentido más del cuarenta por ciento de los recorridos del sistema aproximadamente dos mil trescientos buses un tercio de la flota está formando parte de este proceso licitatorio que por supuesto en otras en otras instancias de de más en detalle podríamos sin lugar a dudas comentarles eh los pormenores y los y las principales características de la licitación pero en definitiva estamos en un proceso eh muy 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 de implementación estamos justamente todos desde implementando para iniciar en los próximos meses en particular claro yo lidero la la gerencia de contratos y estamos justamente ahí a cargo de la gestión de los contratos actuales la implementación de la licitación y también como tercera línea de trabajo justamente la futura licitación. Diego? Muchas gracias. Ah magnífico. Justo. 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 No la verdad agradecerles agradecerles tremendamente han sido supremamente puntuales en en sus charlas y bueno pues dando justamente continuidad con nuestro programa le quiero pedir el gran favor a cada uno y una de nuestras conferencistas que por favor prendan sus cámaras vamos ahora a tener la plenaria de preguntas y si me permiten me voy justamente a nuestra sección de preguntas para darles lectura bueno eh tenemos dos preguntas que se le están elevando a todos entonces eh por favor agradecerles nuevamente que sean muy concretos en sus respuestas para tener la oportunidad de escucharlos a todos ustedes bueno la pregunta que nos están formulando es cómo podemos identificar las instituciones que pueden estar interesadas en brindar apoyo a los gobiernos para una conversión a vehículos eléctricos públicos entonces si ustedes me permiten eh damos respuesta en el orden de sus presentaciones les parece entonces quisiera y me excusa no darle eh el arranque a las damas pero como para darle un poco de metodología a nuestras respuestas entonces eh querido Darío te tocó arranca bueno entonces vamos con la primera que es la de identificar las eh instituciones que puedan ser interesadas eh bueno aquí yo creo que es que es 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 importante tener eh el mapa de actores eh que tienen que 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 se tiene en en la eh para las otras eléctricas esto es es decir vimos que era importante tener el modelo de gestión y identificar los actores esa identificación de actores es supremamente importante porque nos cambia como ya vimos por ejemplo eh como nos dice Diego se cambian los modelos de negocio eh se cambian eh eh cambian algunos focos importantes en 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 esos en esos modelos y entran unos nuevos actores que son supremamente relevantes entonces la construcción del mapa la construcción de un modelo de gestión el entendimiento a partir de las experiencias previas o sea Santiago Bogotá o Montevideo nos están dando unas una línea supremamente importantes y a partir de eso podemos entender ese ecosistema entendiendo el ecosistema creando eh nuestro propio modelo de gestión y trazando una hoja de ruta a partir de a partir de eso con las experiencias previas de las ciudades que han hecho todo este esfuerzo creo que es mucho más fácil hoy para una ciudad eh hacerlo que el camino difícil que ya han recorrido ciudades como Bogotá, Santiago y otras que ya han ido avanzando y han hecho casi que trabajo por el resto de ciudades gracias Darío eh Ana te escuchamos sorry can you repeat the question let me change the interpretation perfecto déjame vuelvo con nuestras preguntas la pregunta es cómo podemos identificar las instituciones que pueden estar interesadas en brindar ese apoyo a los gobiernos para una conversión a vehículos eléctricos yeah uh in terms of the ict i can say that we have been working with uh two initiatives that uh provide support to cities uh the zebra initiative and the tum to me initiative so um just two um um initiative leader uh organized by non-profits organization that could be helpful de acuerdo de acuerdo eh bueno tu opinión también Ignacio cuéntanos cómo podrías ver esa esta parte sí claro porque Darío ya este la verdad que él es tal cual lo que él decía eh yo lo que les puedo comentar es que para el caso Uruguay eh además de tener un mapa de actores que hemos identificado nosotros como eh de escritorio digamos eh también hicimos rondas de contacto con esos actores que fuimos identificando y talleres mientras estábamos armando esto eh y muchas veces eh los propios actores también te ayudan a identificar otros actores que una de esas uno no tiene a priori eh identificados entonces eh creo que identificar lo máximo posible y empezar el contacto de entrada eh engagement no sería la respuesta me parece que ahí es este eso es bien es bien bueno además también para incluirlos desde desde el principio y que nadie se desayune como un cambio muy grande de que no se sentía parte y que puede generar una algún tipo de resistencia esto la gracia es que le sirva a todos bueno Diego y yo creo que Chile tiene una gran experiencia porque pues ustedes arrancaron con este modelo partiendo de un parcero fundamental que fue el sector privado y mismo la industria entonces cuéntanos desde tu perspectiva como lo ves y claro gracias Marta yo como leía mencionando nuestra visión como estado eh esto destacar que ha sido un proyecto más allá de administraciones de distintos gobiernos proyecto país me atrevería a decir y en ese sentido desde el inicio del comienzo de este proyecto por supuesto que eh la conversación eh de eh el inicio de de este proyecto en términos de todo lo de lo necesario para hacer siempre fue desde el principio la la idea de que en realidad se necesitaba sí o sí una coordinación necesaria de entre como tú bien mencionabas Marta eh el los privados en términos de financiamiento todos los entes públicos necesarios en términos de distribución y generación eléctrica como también por supuesto los operadores de buses y generando esas instancias y también por supuesto en términos regulatorios que que podía dar el nuestro el el DPM el director de transporte público metropolitano a generar ciertas facilidades para que esto ocurra por supuesto también que fue un rol clave y justamente estamos en esta situación que ahora eh estamos de casi dos mil buses ya para el 2023 Muchísimas gracias eh hay unas preguntas específicas para nuestros conferencistas hay una para ti Darío que nos la está formulando Emilio García y la pregunta es que en el esquema que presentaste hay alguna etapa donde se busque optimizar esa operación y por ejemplo con qué optimización de modelamiento matemático post piloto se podría realizar esa es para ti Darío perfecto la optimización es supremamente importante y y y tiene que ser incluso una una etapa previa de la de la implementación de bloques eléctricas es decir difícilmente podemos arrancar eh con la implementación de bloques eléctricas eh improvisando en rutas en en rutas que no estén previamente optimizadas eh esto porque las condiciones operativas que requiere la plota eléctrica son específicas es decir no podemos estar eh eh llevando por ejemplo eh buses eléctricos en rutas que no tengan unas condiciones previas porque podemos fracasar con los pilotos y esto nos puede llevar al traste y el resto de la implementación si tenemos que seleccionar muy bien y tener rutas eh optimizadas eh con esto además hay optimizaciones hay optimizaciones eh expos de la de de las flotas eléctricas obviamente a partir de los de los elementos de telemetría obviamente a partir de los elementos de eh de de flujos de demanda siempre buscando obviamente ese esa generación de valor para el usuario y la generación de valor para el para el ecosistema completo entonces la optimización es parte es parte fundamental tanto tanto de la previa tiene que estar previamente tanto tanto de la implementación como la como la evaluación exposta entonces creo que es es parte fundamental y los modelos pues creo que ya eh eh en la en la parte de de planeación y programación tenemos muchos muchos modelos que hay que que se pueden repitar perfecto gracias darío hay una pregunta específica para ti Ana Beatriz y la comentan dice recientemente se ha hablado de la escasez en materia prima para la manufactura de baterías por lo que la reducción en costos de baterías no será tan significativa para el 2030 y la pregunta entonces es cómo impacta esto en el análisis de costo total de la propiedad esta pregunta también la puede responder arno si si está todavía acompañándonos arno también para ti ya este es una pregunta difícil es la pregunta que el batería el batería el batería mercado es todavía no creciendo y es muy difícil de hacer proyectos pero tenemos que ver desarrollos que vienen todos los días sabemos que la recycling es algo que puede ayudar a los materiales Usage and second life batteries, but the recycling, there are some materials that can have a high rate of recycling, so this can be really helpful. We do have some studies in the ICCT about that I can share with you, and we can provide more information further. Perfecto. Muy bien. No sé si Arnold nos quiera también contestar. Arnold, gracias. Sure. Definitely what we see in UITP, for sure, is that, first of all, the battery market, it is, for the time being, still quite, I would say, Chinese markets, and that there are only efforts starting now to make it regional, meaning that the different geographical areas, be it in Europe, be it in North America or elsewhere, start to develop their own economy for large-scale battery production. And this is something that will take time. So we are definitely not there yet that we can speak about the competitive global market for batteries. What we do see is that here in Europe, for instance, the European Commission has a strong support in setting up what they call the Battery Alliance to coordinate the national efforts from the member states to invest in the battery, let's say, economic path. So the battery business. And this will be something from a very long-term perspective, but where the ecological and lifecycle elements will be of the highest importance. This is also what I try to underline in my presentation for the bus tendering, of course, only on a local market scale, but on industrial scale, from mining to usage to end-of-life. There will be, in Europe, a very important policy dimension around the whole battery manufacturing question. Then, of course, since the pickup of electrification is still very young, we have to wait also a bit to see the first best practices from the operators in recycling batteries. And because this will need, of course, used batteries, and to have good used batteries, you first need time to have them in operations. So this is what I can share from UITP perspective. Perfecto. Gracias, Arno. Muy amable. Y bueno, tenemos dos preguntas para ti, Diego. Una primera pregunta que es, ofrecen los proveedores asistencia en el mantenimiento cuando se adquieren esos buses nuevos? Y pues están acá manifestando que según las experiencias, como ha sido el proceso de mantenimiento que ustedes han tenido, y según lo entendido, es mejor que los buses sean a combustión. Es la primera pregunta. Para ti, Diego. Sí, claro. Gracias, Marta. Sí, primero con lo que mencionaba la persona que hizo la pregunta, efectivamente, es un acuerdo entre el operador y el fabricante. Por distintas razones, obviamente, cada fabricante tiene sus acuerdos con el operador y el operador, por supuesto, su preferencia. En términos de cómo también van generando también la posibilidad de ir estableciendo las distintas pautas. Y en ese sentido, sí, efectivamente, los fabricantes brindan apoyo en los mantenimientos. Cada operador tiene sus propios contratos. Esto desde el punto de vista de uno de los modelos que mencionaba, que era el contrato de provisión. Y por otro lado, en el caso del nuevo modelo que se está implementando, de la creación del suministrador de buses, ahí es quizá un poquito distinto de que el sistema va a ir específicamente regulando mayormente el mantenimiento de los buses. Por tanto, como resumen, para no alargarme tanto, efectivamente, los fabricantes brindan un mantenimiento y, por supuesto, hay una preocupación del operador en términos de mantener a punto esos buses. Y disculpa, Marta, quería aprovechar de responder otra pregunta que establemente me tengo que ir a una reunión y me aprovecho de despedir y agradecer también la posibilidad de haber participado en este módulo. Y esta pregunta tiene relación, también la estuve viendo, con cómo fue la reincorporación de los 1000 buses Photon-Copec-Voltex. Y en ese sentido, la verdad es que fue un proceso de licitación de lo que estamos haciendo ahora, siguiendo más allá de preferencia o no por algún suministrador, fabricante o financiista. La verdad es que fue un proceso abierto, unas fases públicas y hubo una revaluación, por supuesto. También hubo los participantes, también participó BID. Y de acuerdo a los precios y la tabla técnica, Photon fue el fabricante que se adjudicó finalmente la compra de los buses. Así que la verdad es que es un proceso que nosotros estamos constantemente realizando. También los operadores van buscando también sus mejores precios como parte también de la adquisición de nuevos buses. Así que reitero nuestro agradecimiento y nos lo que echa a despedir. Bueno, Diego, no. Por el contrario, agradecerte a ti y a cada uno de nuestros conferencistas que nos han acompañado en la mañana de hoy. Realmente hemos sido muy puntuales, estamos ya justo en la hora de dar cierre. Y quiero agradecerles de manera muy especial a cada uno de ustedes, a cada uno de los participantes. Recordarles que todas las presentaciones, como las grabaciones, van a estar a disposición de cada uno de los participantes. Van a ser enviadas también a los correos. Y quienes participaron casi un 80% como mínimo en esta jornada de capacitación, van a acceder a un certificado. De mi parte, mandarle a cada uno de ustedes un afectuoso saludo, agradecerles. Y quiero darle la palabra a nuestra coordinadora regional, a María Rosa, para que dé cierre a nuestro programa de capacitación regional de Solution Plus. Rosa, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a todos y todas los panelistas. Gracias, Marta. El módulo 3 también. Hemos tenido una audiencia de alrededor de 100 participantes diarios. Así es que les agradecemos mucho. Y también a todos los panelistas, porque hemos tenido casi 30 panelistas de excelente nivel de organizaciones que están liderando en estos temas. Así es que agradecerles también. Y por supuesto, quisiera agradecer también al equipo que ha estado dando soporte todos estos días. Gracias a las casi 10 personas que hemos estado tras bastidores, incluyendo a los intérpretes, incluyendo al equipo regional de Solution Plus, tratando de hacer que esto sea de la mejor calidad para todos los que nos escuchan. Para la audiencia, esperamos que el módulo haya sido de interés y de utilidad. Y, bueno, como mencionó Marta, les compartiremos toda la información, conjuntamente con una encuesta de satisfacción de este programa de capacitación regional, de este módulo en particular. Les agradeceríamos mucho que llenen esta encuesta, porque nos ayuda siempre a contar con su retroalimentación para mejorar las siguientes oportunidades. Con esto damos por terminado el programa regional de capacitación para América Latina y el Caribe de 2022. Y esperamos contar con su valiosa participación en próximas ocasiones. Que tengan un excelente día, tarde y fin de semana. Hasta la próxima.